Fin de continuar trabajando para la seguridad de Nicaragua, la Policía Nacional capturó a 54 delincuentes de peligrosidad en el periodo de lunes 13 al domingo 19 de diciembre. La Policía Nacional capturó a 54 delincuentes por delitos de peligrosidad, de ellos 5 autores de muerte homicida, 39 por robo con intimidación, asaltos, 8 abastecedores de droga, 2 delincuentes por el delito de abigiato. Las evidencias ocupadas de los delincuentes, 11 armas de fuego, 30 libras de marihuana, 27 semovientes, 2 automóviles, 5 motocicletas más una camioneta, 5 presos autores de muerte homicida en los departamentos de Ginoteca, Managua, región autónoma de la costa Caribe Norte y el departamento de Chontales. Las armas que fueron decomisadas a los delincuentes son 5 pistolas, 4 revólver, una escopeta calibre 12, un fusil calibre 22, asimismo un arma artesanal apta para el disparo. Abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua, Fanny Belén Montoya Miranda, Arthur Wayne Hoxson, Marco Barrante Huerta, Abiel Rivera, ocupándole a los delincuentes la cantidad de 10 libras de marihuana y 114.37 gramos de cocaína, un arma de fuego más una camioneta. Delincuentes y evidencias serán remitidos a las autoridades competentes para el proceso de enjuiciamiento. Delincuentes que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los diferentes distritos de Managua fueron capturados y se encuentran presos. De igual manera, en el departamento de Chinandega, tres delincuentes presos circulados por delitos de robo con intimidación.